¡Muy buenos días! ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a ofrecer esta jornada, nuestro día, nuestra vida, todo lo que somos y tenemos a nuestro Señor. ¿Qué mejor y en mejores manos puede estar nuestra vida en manos de Dios porque le pertenece? Vamos a dar comienzo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos siempre con esa oración hermosa que Jesús nos enseñó para confiar en nuestro Padre, nuestro buen Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y los invito a que oremos con el Salmo 108. Recuerden que yo uso la Biblia latinoamericana y puede cambiar en algunas palabras con las Biblias de ustedes si no es la misma. Oh Dios, listo está mi corazón. Quiero cantar, quiero tocar para ti con todo mi corazón. Despierten, arpa y cítara, despertaré a la aurora. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Tocaré para ti en las provincias. Pues tu amor va más allá de los cielos y tu verdad alcanza hasta las nubes. Oh Dios, muéstrate por encima de los cielos, que brille tu gloria sobre toda la tierra. Que sean liberados tus muy amados. Sálvanos con tu diestra y respóndenos. Dios habló desde su santuario. Estoy en forma. Repartiré Siquén y lotearé el valle de Sucot. Mío es Galahad. Mío Manasés. Efraín es el casco para mi cabeza. Y Judá, mi bastón de mando. Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edom, arrojo mi sandalia. Contra Filistea lanzo el grito de victoria. ¿Quién me llevará a la ciudad fuerte? ¿Quién me guiará hasta Edom? Solo tú, oh Dios. Pero nos has rechazado y ya no sales más con nuestras tropas. Danos tu ayuda contra el opresor, pues la ayuda humana es ilusoria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, alegremente y muy confiados, nos vamos a tomar las manos de María, para que sea ella nuestra maestra y nuestra guía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacemos la intención de entregarle todo a nuestro Señor por manos de María, toda nuestra jornada, todo lo que acontezca el sufrimiento y el dolor de tantos hermanos nuestros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya quedó entregado y santificado este día. Hagámoslo vida. Cuídense mucho. Dios les bendiga. No se olviden de compartir y nos vemos para el desayuno espiritual. Bye. No se olviden de compartir y nos vemos para el desayuno espiritual.